Bueno, como novedades de relevancia, durante el fin de semana lo que podemos mencionar fue el día viernes, próximo pasado, alrededor de las 16.40 horas, se toma conocimiento que en la intersección de calle Italia y Gregorio Ramírez se había producido un accidente, por lo que se constituye el personal policial en el lugar, donde se entrevista a una persona de sexo femenino mayor de edad y a su hijo, también mayor de edad, de sexo masculino, los cuales se conducían en una motocicleta marca Mondial, de 70 centímetros cúbicos, y al llegar a la intersección de las arterias viales antes mencionadas, por causas de establecer, pierden el control del motovehículo, obviamente produciendo una caída, donde resulta lesionada la persona de sexo femenino en una de sus piernas, al parecer el mismo no se haría de gravedad, de todos modos fue asistida en el lugar y trasladada por la ambulancia de bomberos al nosocomio local.